con vitalidad y alegría que esto es para un vídeo no tío no porque no porque muy buenas a todos aquí si te escucha regular yo te voy a ver una hostia en toda la cara con te vea el lunes la pala de mío tocar a los huevos dejarme sacar 800 puntos y el segundo te abro la puerta pam 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 mateo ven mírame dónde estás soy nitolai tío me cago en la puta tío rubén en serio hasta lo miran hasta lo mirando voy a ver ir al generador al generador puto mario no 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 se lo ve suben empiezo chos queréis meterse dentro tío en serio no jodáis eh hay que hacer los pasos bien tío vais a morir venga ya empieza el puto lagazo pues es venga abrir la puerta el azul caldo la puerta no yo voy a ver esta y el azul la van al siguiente que va a demás Venga, vete, abren las puertas ¿Vale? A ver, ¿u... Ah, no, no, que no podéis No tengo bala Esta es coger el disco azul y luego tiene que ver esta de aquí Para, 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 para... Y tienes que piarte esta arma, vale, no tienes de caja, piarte esta arma No tengo ganas dinero, es normal Pues antes dinero, ya ves tu que problema, me cago un tonto Es que ¿como gano dinero si no tengo bala? SANGRE SOMBÍ ¿En serio? ¿Cómo...? No, tío, encima, ¿sabes? Me lo trago, me lo trago, me lo trago, tío, con patata Tío, ¿cómo hago para yo conseguir pasta, tío? Pues activa el generador A dar vueltas como gilipollas, vamos, 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 go, 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 go Como todo haciendo gilipollas Y lo que me han dicho en contraria, es normal La madre del compañero ¿Quién es? ¿El Rubén? Tío, el dicho en contraria Madre mía, go, go, bitches Eso y taqueo, soy el que más mola, tío Si se gana la espada, madre mía, os queda vistos locos ¿Y yo quién soy, yo quién soy, tío? Uuuuuh... Mira, mira... El Beethoven ¿Cómo? ¡Tómalo! ¡Hola, Python! ¿Quieres caotar tu el escudo? ¿Quieres caotar tu el escudo? Por cierto, aquí hay una pieza He dicho que aquí hay una pieza ¡Pyton! ¿Has visto o algo? Sí, he cogido la pieza bien, vale, me gusta Ahí lo hacéis ¿Os imagináis, hipotéticamente, en un mundo paralelo a este, que cayera ahora el Panzer? Uh, yeah No, que... No, que... Que estaríamos jodidos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ey, 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 eh! ¿Quieres tirar de caja, tío? ¿Caja, tío? ¿Caja, tío? ¿De verdad? No, no, es que ha sido Mario, ha sido Mario, cabrón Mario, ¿tú eres tonto? ¿Qué, tío? ¿De verdad, tío? ¿Por qué tiráis de caja? ¿Dónde estáis, tío? ¿De verdad, macho? No sé por qué tiráis de caja ¿Rufe? ¿Tires el arma? Sí ¡Bueno, empiezan a abrir el lagazo! ¡Bueno! Eh, pero ¿qué haces de tu conexión? Y decías ¡No, no tengo nada conectado en mi casa! No, no, no Si ahora mismo me va mucho mejor Pero que a veces como que me pega el lagazo Esto es normal Pues, tío, eso es cuando lleguemos al Instagram final Jejeje Es que no me va a llegar nunca No, eso es imposible tú Es que me encanta, tío, porque Me lo viste a explicar, tío Que hay dos niños Hay dos hermanos jugando Que te calles, tío Que hay suscriptores que no lo saben todavía Jejeje Ah, pero está grabando, tío Claro Es que ahora como va, tío Es que... Es que es tonto, tío Es que es tonto Abrié la puerta, tío Yo todo no lo puedo abrir, macho Voy, 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 voy Go, go, go Vamos, bichis La de arriba, la de 1500 Guadalupe No, 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 no No siento chavales Que me lo he cargado así en un momento Tío, ¿quién coño? En serio un cabum, tío Que lo ha cogido El de verde que abra, eh Pero... ¿El de verde tiene la de 40, el de verde? Yo tengo la de 40 esa Yo tengo la de 40 esa Yo tengo... Yo estoy azul Ah, pues entonces es Rubén Bueno, bueno, bueno Si no tengo dinero, ¿cómo lo compro? Me cago un día Lo compras con tu alma ¿Qué? Paré en la puta No se trata de Mario Cerrado ¿Por qué me ha dicho? El de verde abre, pollo Lo he hecho caso El de verde va a dejar cajón Qué me ha dicho El de verde va a dejar cajón El de verde la puta El de verde va a dejar cajón El de verde va a dejar cajón Si ibas de casa o no No, ¿estás cajón? Delante, tío Ha desaparecido Quien estés silbando Por favor, padre ¡¿Mario? Le hacen Le hacen ¡¿Me haces? ¡¿Pare?! No, ¿qué se ha... ¿Eh? No matéis más zombies No matéis más zombies Que no quedan apenas Así que no matéis más Tengo una palpita Que voy a montar el escudo Que te queda una pieza Pero te voy a dar la cuenta en el mismo sentido Me decamos la madre que os parió Nos van a matar Si me da la polvo y todo, ¿qué coño me van a matar? Bueno, hay uno que está muerto más muerto que muerto Bueno, acabo de salvar la vida, ensa va de una manera que... Me la han salvado yo, hombre He decidido quitar a todos los peces de los agredidos No, 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 no ¿Por qué? Tío, ¿por qué coño no está aquí? Sí, la pieza de Q Dominicano Eh, una cosa, si te mejoras este arma O sea, el arma principal, como yo ¿Es igual de buena que la Mustang Asali? No, bitch No, es mejor, es la Mausa, ¿sí o no? Eh, los tres gigantes, me voy a tener el pie del medio Meterte en el pie Se lo hueles y después te metes ¿De quién es el de viento? ¿De quién es el de viento? De Rubén, no, de J. El Mier El de electricidad De las más difíciles, pero bueno No, no, no Derecho izquierdo, tío Es que hay dos otros Es su derecho, tío, es su derecho Madre mía, tenéis todos los malditos zombies, tío No, 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 no No he visto un zombie, tío Me siento necesitado por amor zombie El blanco es el que lleva a los zombies El hijo de puta No, sí, es que por ahí te lo dirán Puto blanco, tío Puto blanco, tío Y me lo quitan, ¿cómo no? No, tío, los negros no pueden seguir a quitan, tío O sea, son... son diferentes En serio, maldito blanco, maldito blanquito Yo me he quedado con vuestra madre Que es... negra, ¿sabes? Bueno, le he visto demasiado blanca con tanto... ¡Surprise, motherfucker! Uy, esa que buena, esa que buena ¡Surprise, motherfucker! Buena y asquerosa, ¿sabes? Escuchadme, que yo ya me vi hambre bastante ahí, yo no sé por la, ¿no? ¿Eso es con un arma o qué? No, cuanto más antes lo hagamos No, no va a ser porque competición aquí Pimpam toma la casita Cuanto antes lo hagamos, mejor Más tiempo vamos a tener para el resto Me queda poco para titán Muy poco, muy poco, un poquito para titán Escuchadme, que hay un pecho de prueba Joder, no me da, tío Quedan dos rondas Quedan dos rondas ¿Para qué? ¿Para el Panzer? ¿Para qué es el Panzer? El bicho verde de antes que te ha matado Que te he enseñado yo A ver, es que... Creo que es como un monstruo que viene por aquí corriendo y te intenta matar Sí, el monstruo de... Ese mismo El inconfundible Pero, ala, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es de los monstruos que están viendo corriendo? ¿Cómo? No lo sé Lo siento, chicos Ha sido sin querer, es que he visto el disco Y me he perdido, porque he visto ahí un disco Vale, eh, me voy a comprar titán Mario, o sea, se lo cubre por la espalda Estoy en agar... estoy cerca del centro Joder, joder, joder Ve a ver si es de la dirección, hijoputa Por detrás, por detrás A ver, te puedo cubrir Vamos, vamos Me he quedado sin balas, me he quedado sin balas, mierda, mierda ¿Que no muere este hombre o qué pasa? No Eh, me he quedado sin balas, tú Uy, yo voy a morir ya Pues compra Pero, ¿usted compra qué? Vale, no Vale, pero... Aquí tiene munición, ven ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo, ese? ¿Dónde, dónde? Detrás, donde están detrás Aquí Bueno, aquí dos novatos, tío Bueno, aquí dos novatos Aquí 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 Noob Noob, noob, super well Man Ah, mira, por acá, ¿por qué está bien? ¿Ves? Es el tiempo que se lo haría hasta el de la aérea de una hermana por hora de aleatoria, así que venga, empieza a levantar a hacer Sí Mario, yo creo que... yo creo que la miniatura encaja perfectamente, ¿eh? Ya, ve ¿Por? No, 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 no Ah, bueno, claro, sí Porque son los cuatro... sí, vale La personalidad de cada uno, ¿verdad? Ajá Vi Tú, el... El... El gramófono ese, ¿dónde está? Hijos de puta, ¿y quién es el troll? ¿Quieres el guay? ¿Quieres el guay que es el troll? Porque soy un trolazo. Yo soy un trolazo, man. Yo me he reo la cara de Rafa Mora, macho. Rafa Mora me la ha comido en dos manos. Que nos moleste, hombre. ¿Qué pasa? ¡HOLLO! Una ronda. Deja un muñón en la siguiente anda. ¡1,300, ostión! Necesito comprarme una arma porque no. Tú, Sergio, ven aquí, donde irá el tanque. ¡Ah, mira! ¿Ese arma cuál es, tú? Ah, mira, la que tiene el tubo a mí. ¿Ese arma cuál es? Que sí, que me compran unicina, eh. ¡Ahhh, el tío! ¡Ee, loco! Le da a María, te viene una por de horas. Tío, a ver, tírate en la cabeza. No me ha de niñe caso, tío. ¿Por qué? Tío, pero es que complicado, tío. Tú, porque es un proplay en el año 2015 y claro, a ti se te da de puta madre. O sea, es mentira, no te creas, igual. ¿Había activado el generador de titán? Sí. Ehhh, sí. Yo tengo titán hace 5.000 años. Madre mía, qué suerte. ¿Qué es el gigante? Es el tir de la... ¡El avión! ¿El avión B? ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¡Eh, Chiruco! ¡Dale al avión Tío, muro! Que, 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 te estás dando vueltas, coño. Es que no sé dónde están. ¿Arriba, en el Tío? Sí, sí, pero... Hombre, no, se me parece avanzar bajo tierra, tú eres tonto... Un avión bajo tierra, cómo mola eso, tío. ¡Mierda, pero! ¡Y cojones! ¡Eh! 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 La pontea blanca, tú. ¿Qué cojones? ¿Dónde estoy? ¿O se escucha? Métete, corre. ¡Me encierra! ¡Eh! ¿Qué mierda es esto, tú? ¿Pero qué? ¡Que sigamos al grande! ¡Hala, hala, hala! ¡Que me caigo! ¡Volta, que hemos entrado dentro! Y pierdo el dinero, me cago en panete, tío. ¡Me he caído, tío! ¡Ah, no, no, que tú también! ¡Hay un pequeño problema! Vení a revivirme. No, tío, venga. Ya está, está dejado. Pues pierdo las Python y pierdo... ¡Vale, vale, voy voy ya! Es que no llegábamos, es que ni de coña, vamos. Trata por intentar de avanzar un poquito más, tío. Porque es que, madre mía. ¡Corre, Forrest! ¡Madre mía! No, está muerto ya, ¿no? No ha llegado. Ya lo he dicho, yo que ha llegado. No matéis al último. ¡Hombre, y ya me ha venido un último! ¡No, me caigo en la puta! ¡Es que de verdad! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Te viene el Panzer y se lo toma por culo! ¡Noooo! ¡No me jodáis! ¡Decíste que es el Panzer! ¿Dónde está y qué va a hacer y qué me puedo hacer? El Panzer te puede meter un... ...pene de hierro por el culo, tío. Te va a meter un trabuco por el culo de hierro, ni lo vas a sentir, y te va a traer. ¡Ah, bueno, vale! Eso es lo que se va a hacer. No me da igual. No, 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 perdón. Te va a coger y te va a decir, toma, guapo, cógeme. ¡Sí, pues está ahí! ¡Está ahí! ¡Aster! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Y viene por mí, hijo de puta! ¡Se acerca a mí! ¡Corre, corre! ¡Corre! Porque he muerto cogiendo el Kaboom, chaval. He muerto por el equipo. Reviveme de paso, anda. ¡Corre, corre! ¡Llego, llego, llego, llego! ¡Sí, llego! ¡Reviveme! ¡Ah, no, 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 no te diga nada. Ah, no, que está muerto también. ¡Reviveme! ¡Qué cabrones, 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 que me quedo sin nada, cabrones, revivirme! ¡Cabrones! ¡Lo juro, coño, estoy viendo un puto mante, solo quiero yo vivo! ¡Que está en los tres mundos! ¡A puta! ¡Te da de un puto de gris! ¡Vaya puto fail! Sergio, dependemos de ti. Esto está guapo, esto está, esto. Sí, pero, sí, pero, sí, pero, sí, pero, no, no pasa nada. ¡No puedo ya, sé! Sí, verás tú. Conforme lo dice, muere, ¿sabes? Espérate. Él os piado, ¿sabes? Siempre le pasa lo mismo. Pues no, aquí, aquí el prohack es. ¡Hala, hala, 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 hala! Ya has pillado, ya has pillado, ya has pillado. ¡No! Le ha roto el casco, le ha roto el casco. Tú, que te va a violar el puro, tú, 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 lleva cuidado. No, vayas por ahí. No vayas por ahí que te voy a encerrar. Te van a encerrar, los gilipollas. A mí yo eso lo hice una vez y nadie me brima. ¡A la iglesia, a la iglesia, a la iglesia! Sí, claro, no tengo que lo sol a ti, que lo sabe, ¿sabes? No, y va, y va a lo del tanque y coge lo de la trinchera, es un normal. Ay. Oye, si le dispara mejor, ¿eh? Hostia, puta. Se va a violar el Panzer como si... Se va a estar apretando. El Panzer nos va a violar a todos, como no viole a Sergio. Te pilla. Uy, casi te pilla. Guarda, 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 guarda con el fuego, macho. Es que no mueve, tío. Tío, si ponerlo en tercera persona y mirad lo que tiene. La conexión, la conexión, la conexión. No, tío, no me ha caído la conexión, tío. Me jodas. No, no jodas, tío. ¿En serio? Con la bomba que estaba quedando la partida. No me jodas, tío. 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 ¡Gracias!